Ahí está, vamos a picarle donde dice grabación y eso significa que estamos grabando esto y vamos a invitar a los que están en YouTube con un marcenito primero Que rollo papis es toda la gente que está en YouTube en esos momentos que no sé si se está grabando chingón el fondo y la verga, estamos en streaming en este momento Y pues quería invitarlos a que pasaran al streaming porque va a estar pollons y vamos a jugar el regazo de la origen Claro que sí, obviamente este stream, si ustedes son muy pinches huevones y no quieren verlo en vivo, lo voy a subir a YouTube de nuevo, ok, pero pues es la invitación honorable que les estoy haciendo para que se vengan a verlo en este momento, ok Entonces, ya saben, estamos aquí las personitas bonitas en el stream, como por ejemplo, Neko Belinsky, amigo Tuntun, Denny, Paca Paladín, ok, está Carlos Eduardo igual O sea, están aquí, son personitas hermosas que están en este stream, viéndolo, así que los invito a ustedes que están en su casita Sentados esperando a que yo suba un nuevo video, que obvio no va a pasar, o sea, no va a pasar, obvio, porque es fin de semana y en fin de semana no subo video O sea, soy un pinche buboña, un pinche buboña, lo saben, pero bueno, chao Los veo aquí en el stream, abajo está en la descripción el link, obviamente, porque pues es no mames en Twitch Y todos me preguntan cómo mames busco tu pinche Twitch Pinche es obvio, tu con México Todo el mundo me pregunta cuál es tu Twitter, cuál es tu Twitter, todo es tu con México, coño, pero bueno ¡Chavos! Los veo aquí en el vivo y mientras yo me quedo con los que están aquí en vivo platicando con ellos ¡Déjame la grabación!